Y para hablar de la bondad, vamos a leer este cuento. Había una vez una brujita muy especial, porque era una brujita buena, pero no tenía ni idea de cómo ser buena. Desde pequeñita había aguantado las regañinas de las brujas, que le decían que tenía que ser mala como todas, y había sufrido mucho porque no quería serlo. Todos sus hechizos eran un fracaso, y además no encontraba nadie que quisiera enseñarle a ser buena. Así que casi siempre estaba triste. Un día se enteró de que las brujas viejas planeaban hechizar una gran montaña y convertirla en volcán para arrasar con un pequeño pueblo. La brujita buena pensó en evitar aquella maldad, pero no sabía cómo. Y en cuanto se acercó al pueblo tratando de avisar a la gente, todos se echaron a la calle y la ahuyentaron tirándole piedras al grito de ¡Largo de aquí, bruja! La brujita huyó del lugar corriendo y se sentó a llorar junto al camino. Al poco tiempo, ¿verdad?, llegaron unos niños que al verla llorar tanto trataron de consolarla. Ella les contó que era una bruja buena, pero no sabía cómo serlo, y que todo el mundo la trataba mal. Entonces los niños le contaron que ser bueno era muy fácil, que lo único que había que hacer era ayudar a los demás y hacer cosas por ellos. ¿Y qué puedo hacer por vosotros?, dijo la bruja. ¿Podías darnos unos caramelos?, le dijeron alegres. La bruja se apenó mucho porque no llevaba caramelos y no sabía ningún hechizo, pero los niños no le dieron importancia y enseguida se fueron jugando. La brujita animada volvió a su cueva dispuesta a ayudar a todo el mundo, pero cuando iba de camino encontró a las brujas viejas hechizando la montaña que ya se había convertido en un enorme volcán y empezaba a escupir fuego. Quería evitarlo, pero no sabía cómo, y entonces le vinieron a la cabeza un montón de palabras mágicas y cuando quiso darse cuenta, el fuego se convirtió en caramelos y la montaña escupía una gran lluvia de caramelos y dulces que cayó sobre el pueblo. Así fue como la brujita aprendió a ser buena deseando de verdad ayudar a los demás. Los niños se dieron cuenta de que aquello había sido gracias a ella. Se lo contaron a todo el mundo y a partir de aquel día nadie más en el pueblo la consideró una bruja mala. Se hizo amiga de todos, de todo el mundo y ayudando siempre a todos y en recuerdo de su primer hechizo, desde entonces la llamaron la brujita dulce. Muy bien, podemos trabajar, ¿verdad?, con este cuento o podemos darnos cuenta de la bondad. ¿Qué es la bondad? La bondad es ser bueno, ¿verdad? Y cuando decimos qué vamos a hacer para ser buenos, ya habíamos hablado en otras clases, que lo bueno es lo que me hace bien a mí y le hace bien a los demás. Entonces, si queremos ser buenos o bondadosos, pues estar deseando de verdad ayudar a otros sin perjudicarnos nosotros, ¿verdad? Tampoco vamos a, les recuerdo, ¿verdad?, como les decía la otra vez, que lo bueno es hacer lo que me gusta a mí, lo que me sirve a mí, lo que me hace bien a mí y le hace bien, le sirve, le gusta a los demás. También, si hacemos cosas para que nos beneficiemos nosotros, pero no beneficia a los demás y nos los perjudica, es malo. Si beneficia a otros, pero a nosotros nos perjudica, es malo. Y si nos hace daño a los dos, ¿verdad?, a otros y a mí, también es malo. Entonces, y si solo vemos este beneficio para nosotros y a otros nos perjudica, también es malo. Entonces, lo bueno, o si nosotros queremos hacer el bien, hacer lo bueno, esto es una clave, podríamos decir, que lo bueno me va a ayudar a mí y va a ayudar también a los demás. Como vemos en el cuento, ¿verdad?, a la brujita no le resulta ser fácil, fácil ser buena. Ella solo aprendía y estaba con brujas malas y que estaban buscando hacerle daño y aprovecharse o perjudicar a otros. Muchas veces nos puede haber ocurrido a nosotros que queremos ser buenos, pero no podemos o hemos aprendido en otro lado o las influencias que tenemos, pero ya vimos también que los valores o las decisiones de los valores que querramos dependen de nosotros, porque nosotros tenemos la decisión de hacer lo que nosotros queremos. Y si nosotros decidimos hacer las cosas malas, podríamos decir, o las cosas incorrectas, o las cosas que nos van a traer, nos van a perjudicar o van a tener consecuencias graves o malas, es decisión de nosotros. Aunque hayan influencias y todo, pero la última palabra, como se dice, la tenemos nosotros. También dice, a veces nos ocurre que nos ha costado hacer lo correcto, aunque sepamos cuál es lo correcto y todo, pero nos dejamos influenciar. Pero es importante tomar en cuenta que depende de nosotros cómo querramos ser, ¿verdad? Entonces, no es depende de otros, sino depende de nosotros. También dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace seguir adelante y terminar actuando bien? Pues recordando, ¿verdad? Que nosotros queremos hacer el bien, que queremos hacer bueno, queremos ayudar a otros, pero también ayudarnos a nosotros. Entonces, eso nos puede ayudar a seguir adelante. Y también algo que puede ayudarnos a seguir adelante es pensar que nosotros somos los que tomamos las decisiones y que en base a las decisiones que tomemos, vamos a tener consecuencias. Y si queremos tener que todo nos vaya bien o tener consecuencias buenas, necesitamos hacer las cosas bien, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos después de hacer las cosas bien? Pues nos sentimos bastante bien, ¿verdad? La historia de esta brujita con las brujas es muy común. Alguna vez hemos sentido esa presión, como les decía, de quienes empujaban a hacer algo que estaba mal. Y esta historia se puede compartir con otros, ¿verdad? Y cuál es la importancia de no dejarse llevar por malas influencias y las posibles consecuencias si nos dejamos llegar. Llevar, ¿verdad? Es un cuento infantil, pero tiene bastante enseñanza, principalmente a esto que estamos viendo, el tema de la bondad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esto. Esto ha sido la explicación, ¿verdad? De la...